Eso también se habló en el programa, sabes de quien quiera, con una profesional del abuso financiero. ¿Qué es el abuso financiero? Una mujer que trabaja día y noche en su casa y llega el marido que es el que provee dinero y no le da ni para su peluquería. Está en mi plata, le dice, pero ella le cuida a sus hijos, cuida su casa y hay comida caliente cuando llega. Otro caso, que puso un ejemplo, un marido dice, miti, miti lo gasto en la casa, pero él gana 50 millones y la mujer 5 y el gasto en la casa es 10. Entonces la mujer pone toda su plata y él pone solamente el 10%. Eso también es un abuso financiero en la familia. Y cuando se muere el hombre, la mujer que trabaja toda su vida no tiene nada, porque ella cuida a los hijos. Eso no se puede permitir, hermanos. Mucho menos en la familia de la fe. Tenemos que ser dignos y tenerle dignamente a nuestra familia, a nuestros hijos. La verdad te hará libre.